Gracias. 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 Muy buenos días, a continuación, se nos indicarán las medidas de seguridad y de protección civil para este evento. Gracias. También los compañeros que portan un brazalete en su brazo izquierdo están para atendernos en caso de cualquier emergencia. En caso de ser necesario u ocurra una emergencia, serán dirigidos por este personal a la zona de menor riesgo y punto de reunión. En caso de alerta sísmica, por favor mantenga la calma y se activarán las brigadas de protección civil internas. Mantenga la calma y siga sus instrucciones. Muchas gracias por su atención. Que tenga buen día. Gracias. Gracias. Crecimos. Nos mudamos del campo a la ciudad. Nos hicimos más fuertes. Aprendimos más. Logramos disminuir la pobreza y vivir mejor Nos tocó vivir momentos muy difíciles Pero con mucho esfuerzo nos hemos levantado Y hay momentos que, aún hoy, nos siguen llenando de alegría Y logros que nos siguen enorgulleciendo La historia de América Latina es también nuestra historia Estamos orgullosos de nuestra región Y trabajamos cada día para mejorar la calidad de vida de millones de latinoamericanos Desde hace 50 años, somos el Banco de Desarrollo de América Latina Sigamos construyendo juntos una región más inclusiva y próspera Invitamos a subir al escenario a la doctora Claudia Sheinbaum Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Al doctor Carlos Urzúa Macías Secretario de Hacienda y Crédito Público de México Y al doctor Luis Carranza Hogarte Presidente Ejecutivo de CAF Señores miembros del directorio de CAF Señores embajadores y miembros del cuerpo diplomático Acreditado ante los Estados Unidos Mexicanos Distinguidas autoridades Representantes de organismos internacionales e invitados especiales Señoras y señores CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México Tienen el agrado de brindarles la más cordial bienvenida al seminario El futuro de gobierno en la era digital Con este evento se inician formalmente las celebraciones del 50 aniversario de CAF Y el marco es realmente especial Pues es la primera vez que la asamblea y el directorio de CAF Se reúnen en México País que se incorporó a la institución en 1991 Durante esta jornada destacados ponentes tanto de México como de otros países miembros de CAF Nos acompañarán para intercambiar sus perspectivas sobre la manera en la que la transformación digital Y la innovación en la gestión pública Pueden crear gobiernos más ágiles, más eficaces, más transparentes A fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas Hoy nos acompañan en esta sala más de 400 participantes del sector público De organismos internacionales Representantes del sector privado Miembros de la academia y medios de comunicación Asimismo, otros participantes están siguiendo el evento vía streaming A través de www.caf.com Del sitio web de la DIP Y del portal de nuestro media partner, El Economista Los invitamos a todos a unirse a la conversación En redes sociales, usando el hashtag Gobierno Digital A continuación, palabras del Secretario de Hacienda y Crédito Público El doctor Carlos Urzúa Macías Adelante Bienvenido Buenos días a todos Buenos días al presidente ejecutivo de la CAF, Luis Carranza Y buenos días a la jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum y a todos ustedes Agradezco mucho la invitación Voy a ser muy corto, les voy a decir por qué Voy a tener que confesarlo Porque a las 10 en punto El presidente de la República da su informe sobre sus primeros 100 días Y me tengo que ir hecho la raya para allá Pero de cualquier manera No dejo de platicar tantito con ustedes acerca Pues de la importancia que tiene el gobierno digital en México y en el resto de América Latina Yo les puedo dar tres ejemplos de por qué el gobierno digital tiene que ser ya casi casi una norma en nuestros países El primer ejemplo que les quiero dar en el caso de México es la poca modernidad que todavía tenemos en el caso de adquisiciones de bienes y servicios Aún hoy en el caso del gobierno federal pero también en el caso de los gobiernos estatales y municipales Muchas veces los procedimientos que se siguen para las adquisiciones, para las compras de bienes y servicios Son por decirlo menos arcaicos y no primitivos Y eso al ser tan arcaicos y primitivos Pues ocasiona que muchas veces se carezca de la transparencia suficiente Por no hablar de que algunas veces se propicie la corrupción en el caso de las compras Imaginen ustedes que en algún momento podamos Seguramente ya hay ciertos países en América Latina que van muy avanzados al respecto Pero ciertamente no es el caso nuestro Podamos pensar en que todas las compras del gobierno federal Al menos casi todas las compras porque hay algunas muy particulares Del gobierno federal se pueden hacer casi casi como si uno estuviera en Amazon Como entrar a un portalcito, poner necesito computadoras Que salgan un cierto número de marcas con las que el gobierno federal ya tiene hecho un convenio marco en específico Y que simple y sencillamente las dependencias puedan, como en Amazon, ordenar por internet Que es lo que quieren, una vez que por supuesto tengan la suficiencia presupuestal Por parte del gobierno federal Imaginen que ese pudiera ser el caso Este... Otro gallo creo nos cantaría Pero todavía no lo tenemos Hay muchos procesos de compra en México En el gobierno federal pero también en los gobiernos estatales y municipales Que son, como decía, arcaicos primitivos Un segundo ejemplo de la importancia del gobierno digital Es la dispersión de recursos La dispersión de recursos todavía en México Por ejemplo, en el caso de los adultos mayores de 68 años o más También se hace de una manera un tanto atrasada, primitiva Porque simplemente la penetración financiera en el caso de México Es muy baja En términos, por ejemplo, del alcance de la banca A nivel del sector rural Básicamente no tenemos nada Y estamos muy atrasados inclusive Comparado con muchos otros países de América Latina Imaginen que en algún momento ya Espero que sea muy pronto No solamente las dispersiones sean a través de tarjetas bancarias Sino también simplemente dispersiones electrónicas Donde los beneficiarios puedan recibir Al menos los que puedan entender muy bien el asunto Porque ya los adultos mayores probablemente Sí se sentirían un poquito atemorizados usando nuevas tecnologías Pero por ejemplo, jóvenes Este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro En lugar de recibir su beca por medios tradicionales Simplemente lo reciban por su celular Eso es muy fácil de hacer Y esperemos que muy pronto se haga Pero por el momento nosotros, al menos en México No tenemos la tecnología para hacerlo Y hay otros asuntos más que sobra añadir Podrían ayudarnos mucho para avanzar en México Doy un último ejemplo Ahorita se me está ocurriendo La ley FinTech Nuestra ley FinTech Nuestra ley financiera Es muy buena para estándares internacionales Y espero que fructifique Que sea una ley que nos ayude a avanzar más Para modernizar nuestro sistema financiero Pero pues eso a su vez, por supuesto Requiere que haya una digitalización de la economía Que aún hoy no tenemos, desgraciadamente Pero bueno, esto da cuenta Son tres ejemplos de la importancia que tiene Y siempre tendrá por un buen rato La discusión de los gobiernos digitales O el futuro del gobierno Lo dice mejor el título del seminario El futuro del gobierno en la era digital Esto estoy seguro va a ser muy interesante He visto la lista de los ponentes Y hay algunas gentes que son muy buenas Que yo conozco, tengo el gusto de conocer Y que estoy seguro que podrán platicarles Cosas interesantes al respecto Bueno, agradezco pues a la CAF Por esta invitación Y los felicito por su 50 aniversario Lo que acabamos de ver es muy bonito Y muy aleccionador La verdad me sorprendió Por su 50 aniversario Promoviendo el desarrollo sostenible E inclusivo y la integración de la región El compromiso de México con la institución Y con la región se mantiene firme Desde su incorporación como miembro accionista En el año 1990 Fui uno de los primeros miembros accionistas Siendo el primer socio no andino En sumarse al capital de la ahora Banco de Desarrollo de América Latina En esa línea refrendamos el interés Que tiene México En acercarse más a la CAF Y entablar una relación más cercana De beneficio para el país Y los otros socios de la región Bienvenidos a México Y aprovechando esas plataformas de diálogo De debate, de discusión Y de intercambio de experiencias Les deseo que tengan una muy buena Fructífera conversación entre todos ustedes Felicidades por los 50 años Gracias Agradecemos las palabras del doctor Carlos Urzúa Macías Secretario de Hacienda y Crédito Público De México Que por motivos de agenda Se va a retirar Seguidamente Palabras del presidente ejecutivo de CAF Doctor Luis Carranza Ugarte Que se está retirando Carlos Quiero agradecerle por darse el tiempo Para compartir con nosotros su reflexión Quiero agradecer a la señora Claudia Sheinbaum Jefe de Gobierno de la Ciudad de México Por participar con nosotros en este día A los directores de CAF Los señores ministros Secretarios de Estado Señores embajadores Miembros del Cuerpo Diplomático Señoras y señores Es para mí un placer darles la bienvenida A este seminario Que estamos organizando conjuntamente Con la Agencia Digital de Innovación Pública De la Ciudad de México Y es particularmente importante Porque empezamos nuestra celebración Por nuestros 50 años de vida institucional Y queríamos empezar aquí en México Que como bien dijo Carlos Fue el primer país no andino En integrarse a CAF Y nos permitió empezar esta transformación De Corporación Andina de Fomento En un Banco de Desarrollo De América Latina Fíjense Tenemos tres grandes tendencias Que están transformando el mundo La primera empezó en el siglo XX Finales del siglo XX Que es un proceso de globalización Con fuerte impacto Sobre flujos comerciales Inversiones Movilidad financiera De capitales Y que ha sido un factor De convergencia Y disminución de desigualdad A nivel mundial La segunda tendencia Que está marcando cambios en el mundo Es la nueva estructura económica mundial Donde Asia y China en particular Toman un peso Muy importante Y eso evidentemente Está generando tensiones Geopolíticas en el mundo Que las estamos viendo Para darle algunas cifras En el año 2000 70% del consumo De las clases medias mundiales Estaban explicadas Por las clases medias En Estados Unidos Europa Y Japón En el 2050 Estas regiones Solo van a explicar 10% del consumo mundial China e India En el 2000 Estaban alrededor de 1% En el 2050 Van a explicar El 50% Del consumo de clases medias En el mundo Eso evidentemente Tiene implicancias Sobre flujos Comerciales Inversiones Precios relativos Y están transformando el mundo Pero ninguna de estas tendencias Es disruptiva En el sentido Que implica retos A las sociedades De cómo se van a organizar La tercera tendencia Es la revolución digital Que si nos impone Serios cuestionamientos De cómo nos vamos A relacionar Como personas Y cómo vamos A organizar Nuestras sociedades La revolución industrial Y no es que podamos Extrapolar Pero si nos permite Reflexionar La revolución industrial Generó Grandes transformaciones En el sistema Político Económico Y social En el siglo XVIII La complejidad En los sistemas De producción Derivó En fuertes Migraciones Que empezaron A poblar Ciudades En Inglaterra Y después en Europa Las ciudades Son el resultado De esta revolución industrial Ciudades En las cuales Las familias Pasan de ser Familias tradicionales Extensas A ser familias Nucleares De sociedades Industriales Donde surgen Clases medias Y clases medias Que ven Su expresión Política En partidos Políticos La teoría De clivajes De Madison No es explicable En sociedades Tradicionales Donde teníamos Nobleza Y agricultores O siervos Esto generó Transformaciones Profundas Sociedades Anónimas Reformas De sistemas Financieros Para adecuarse Los estados Tuvieron que Transformarse Y del ideal Original Liberal De estado Pequeño Primó La necesidad De ofrecer Seguridad social De apostar fuerte Por infraestructura Y fundamentalmente Educación Pública Como fenómeno De estados Nación Que crecían En medio De una transformación Productiva Muy grande Esto nos permite Reflexionar Sobre Las implicancias De lo que estamos Viviendo Hoy en día Aunque a veces Veamos simplemente Lo superficial Quiero reflexionar Sobre Tres elementos De tensión En nuestras sociedades El primero El primero Es El efecto De la globalización Y De la revolución Tecnológica Sobre desigualdad Comenté Que A nivel Global Mundial Habíamos visto Una reducción De la desigualdad Pero en los países Desarrollados Lo que estamos Viendo Es un incremento De la desigualdad Y eso genera Fuertes tensiones Que lo vemos En procesos Electorales Y en relación Entre los países Otro segundo Elemento De tensión Tiene que ver Con la parte Económica Las cuatro Empresas Más valoradas En las bolsas Son empresas Que no producen Bienes Básicamente Manejan Datos Los intermediarios Financieros Y no financieros Están Transformándose Y en algunas áreas Van a desaparecer Evidentemente Estamos viendo Destrucción De empleos Y creación De nuevas Oportunidades Y nuevos Empleos En otras áreas Pero la gran Pregunta Que nos hacemos Es Si esta gente Desplazada Tiene capacidad De reconvertirse O no Y aprovechar Estas nuevas Oportunidades Que se crean Y si no Nos adecuamos Como estados Como sociedad ¿Cuál va a ser El impacto En las decisiones Que se tomen A nivel político En nuestros países Porque la tecnología Nos va a transformar Pero va a depender De nosotros Si nos adecuamos Como estados Para poder Minimizar Los costos Otra tendencia Fundamental Que está generando Tensiones Es el impacto Sobre partidos Políticos Que evidentemente Son intermediarios De voluntad Popular En establecer Políticas En los países Y le pone Grandes retos A la democracia Representativa Retos Que por un lado Son positivos En términos De transparencia La cifra De transparencia Internacional Para el 2017 Sobre sobornos En América Latina Son apagullantes Uno De cada Tres Latinoamericanos Tuvo que sobornar Para obtener Algún servicio Público Pero también Nos pone Otros retos Asociados A cómo avanzar Cómo implementar Reformas O acciones Políticas Que benefician A todos En largo plazo Pero que en el corto Plazo Pueden tener Algún segmento De la población Que pierde Cómo compensamos Esto Cómo Obtenemos Consensos Para seguir Avanzando Como sociedad Y eso es lo que Queremos reflexionar Con ustedes Porque vamos a Minimizar los costos Si asumimos Los retos CAF Como Banco De Desarrollo Con 50 años Queremos Acompañar A los gobiernos En estos retos Que se presentan Hemos creado Una dirección De innovación Para desarrollo Del Estado Tenemos Una apuesta Muy fuerte Sobre agenda Digital Dirigida Desde la Vicepresidencia De Infraestructura 180 Millones De latinoamericanos No tienen acceso A banda ancha Estamos haciendo Una apuesta Importante Con socios Del sector Privado Y otras Multilaterales En llevar Internet Para todos En zonas Rurales Y queremos Reflexionar Con ustedes Para ver Qué estamos Haciendo En América Latina Y qué cosas Tenemos que hacer Por eso Les agradezco Mucho A los Panelistas Y a ustedes Por su Participación En este evento Muchísimas Gracias Acto seguido Escucharemos Las palabras De apertura De la Jefa De gobierno De la Ciudad De México Doctora Claudia Sheinbaum Muchas gracias Buenos días Primero Quisiera Agradecer A CAF El Poder Realizar Conjuntamente Este seminario Felicitar Por los 50 años Y El que Hayan Mirado A la Ciudad De México Para poder Discutir Este tema Tan fundamental Que es La Digitalización Y como La digitalización Mejora La relación Entre gobierno Y sociedad Porque Desde mi Perspectiva Ese es El tema Fundamental Segundo Me da gusto También Porque Durante Muchos Años Décadas México Dejó De mirar Al sur Y Solamente Miró Hacia el norte Y Hoy Miramos Hacia el norte Pero También Miramos Hacia el sur Y Los ejemplos De Diversas Ciudades Y Gobiernos De América Latina Son Fundamentales Para Lo que Hoy se Abre En nuestro País Y Particularmente En la Ciudad Así que Muchas Gracias Yo quisiera Plantear O hacer Una Reflexión Además De Platicarles Después Lo que Estamos Haciendo En el Gobierno De la Ciudad De México Lo Primero Es Digitalización Para Qué Muchos Muchos Años De Mi Vida Me Dediqué Al Tema De La Energía Y El Cambio Climático Soy Investigadora Del Instituto De Ingeniería De La UNAM Y Cuando Uno Estudia El Tema De La Energía Había Una Visión Preponderante Durante Muchos Años Que Era El Que Si Disminuía El Consumo De Petróleo O El Consumo De Energéticos Se Veía Como Una Disminución En El Desarrollo Económico Y En La Época De Los Setentas Ochentas Se Planteó Una Pregunta Fundamental Que Era Energía Para Qué Cómo Podemos Resolver Los Problemas De La Sociedad Con Las Fuentes De Energía Y Cómo Podemos Hacer Más Eficiente El Uso De La Energía Y Con Qué Energía Y Permítanme Hacer Esta Similitud Frente Al Tema Para Mí No Es Un Tema De La Digitalización Per Se Sino Para Qué Queremos Digitalizar Las Operaciones Del Gobierno Y Para Qué Queremos Que Más Personas En El Mundo Y Particularmente En Nuestra Ciudad Tengan Acceso A Elementos Que Le Permitan Digitalizar Su Vida Cotidiana Y En Esta Perspectiva Si No Vemos La Digitalización Como Una manera Como Una Herramienta Desde Nuestra Perspectiva De Erradicar La Corrupción De Mejorar La Relación Entre El Gobierno Y La Sociedad De Hacerla Mucho Más Eficiente Y Mucho Más Dinámica Que Nos Permita Inclusive Generar Mayor Participación De La Ciudadanía En La Toma De Decisiones Y Tercero Que Permita Un Desarrollo Incluyente Y Sustentable Es decir La Digitalización Para Hacer De Nuestra Ciudad O De Nuestros Países Países Más Sustentables Ciudades Más Sustentables De Mayor Inclusión Económica De Disminución De Las Desigualdades Y De Menores Impactos Ambientales Es decir La Digitalización Para Permitir Gobiernos Y Sociedades Más Incluyentes Con Menos Impactos Ambientales Y Con Mayor Desarrollo Económico En La Perspectiva De Inclusión Y De Disminución De Las Desigualdades Si No Vemos La Digitalización Para Qué Por Qué Y Hacia Dónde Nos Lleva Y La Vemos Per Se Como Si Fue Un Fin En Si Mismo Me Parece que Pierde El Elemento fundamental De Lo Que Queremos construir Y En Esa Perspectiva Es Que Construimos En La Ciudad De México A partir Del Primero De Enero Nosotros Llegamos Al Gobierno El Cinco De Diciembre De Dos Mil Dieciocho A Partir Del Primero De Enero Se Generó En La Ciudad De México La Agencia Digital De Innovación Pública Que Tiene Una Característica Fundamental Concentrar La Información Y El Proceso De Digitalización De Trámites La Ciudadanía Con El Gobierno Y De Búsqueda De Cumplimiento De Los Distintas Metas Que Tenemos Para La Ciudad Como Un Elemento Fundamental Y Aquí Juega Un Papel Muy Importante Quienes Dirigen La Agencia Digital De Innovación Pública Y Quiero Hacer Un Reconocimiento Aquí A Pepe Merino A Todo Su Equipo Porque Realmente En Tres Meses En Cien Días De Gobierno No Han Logrado Lo Que No Se Logró En Seis Años En Doce Años De Gobierno No Solamente La Creación De La Agencia Digital De Innovación Pública Sino Distintos Procesos Que Hoy Ya Son Distintos En La Ciudad De México Y Que Tenemos En El Futuro Cercano Es decir En Este Mismo Año Poderlos Llevar A Cabo Todavía Con Mayor Promoción Uno De Ellos Por Ejemplo Es La Creación De Una Plataforma De Contratos Públicos Que Digitalice Los Procesos Esa Plataforma Ya Es Una Realidad En La Ciudad De México Y Va A Seguir Evolucionando Para Poder Llegar A La Contratación De Obra Pública A Través De Procesos Digitales Que Nos Permitan Además Llevar Una Trazabilidad De Que Funcionario Público Para Que La Ciudadanía No Solamente El Propio Gobierno Pueda Tener Claridad Y Transparencia En Los Procesos Que Realiza El Gobierno Y Poder Evitar Procesos De Corrupción Lo Segundo Un Plan De Conectividad Muy Ambicioso Que Tenemos En La Ciudad Hoy Tiene La Ciudad De México 15 Mil Postes Con Cámaras Principalmente Para El Tema De Seguridad En Un C5 Que Es Un Activo Muy Importante De La Ciudad La Agencia Digital Innovación Pública Ya Logró Quiero Presumirles A La Agencia Había Un Contrato Con Una Telefónica De Mil Millones De Pesos El Contrato Se Redujo A 700 Millones De Pesos Y Vamos A Obtener Tres Veces Lo Que Se Obtenía El Año Pasado Solamente Porque Negocian Los Contratos Personas Honestas Con Conocimiento Cada Uno De Los Postes Que Existen Actualmente En La Ciudad A Finales De Año Va A Ser Un Centro De Conectividad A 50 Metros De Radio Todos Los Hospitales Van A Tener Todos Los Hospitales Públicos Que Administra El Gobierno De La Ciudad Van A Tener Conectividad No Solamente Para Los Trabajadores De La Salud Sino Para Lo Van A Tener Y No Solo Eso Sino 300 Centros Comunitarios De La Ciudad Que Estamos Creando En La Ciudad Van A Tener Esta Conectividad Pública Además De Plaza Y Otros Espacios O El Metro De La Ciudad De México Es decir Va A Haber Conectividad Gratuita Prácticamente En 25 Mil Puntos En La Ciudad De México Lo Lo Es Pues Realmente Muy Notorio Comparado Con Lo Que Existía El Año Pasado Y Eso Solamente En El Primer Año Con Menos Recursos De Los Que Se Invertían El Año Pasado Tercer Punto Simplificar Y Digitalizar Al Menos 50 Trámites Y Servicios De La Ciudad Que Ya Están En Proceso Desde Un Acta De Nacimiento Hasta Los Procesos De Pago El Proceso De Obtención De Licencias En Fin Distintos Trámites Que Nos Van A Permitir Que La Digitalización Acerque Más Al Ciudadano Y Acabe Con La Corrupción En El Manejo Directo De El Recurso Económico Y Por Otro Lado Vamos A Robustecer Para Poder Generar Mayores Posibilidades En La Ciudad 50% De La Infraestructura Tecnológica De La Ciudad De México Estos Son Algunos De Los Temas Pepe Va Estar En La Presentación Es Uno De Los Panelistas Y Podré Explicarles El Ambicioso Programa De La Agencia Digital De Innovación Pública Que No Crean Que Representa Grandes Inversiones En La Ciudad Sino Sencillamente Son Personas Inteligentes Con Un Enorme Convicción Y Deseo De Servicio Honestas Que Están Al Servicio De La Ciudadanía Así Que Podemos Presumir En La Ciudad En Este 50 Aniversario De CAF En Este Seminario El Futuro Del Gobierno En La Era Digital Pues Que Tenemos Una Agencia Digital Innovación Pública Que Ya Tiene Un Portal De Datos Abiertos Hablando De Gobierno Abierto Que Podemos Presumir Que Es El Portal De Datos Abiertos Más Importante Que Existe En Nuestro País Les Agradecemos Mucho Y Enhorabuena Por Este Seminario Muchas Gracias Agradecemos Las Palabras De La Doctora Claudia Sheinbaum Jefa De Gobierno De La Ciudad De México Del Doctor Carlos Urzúa Macías Secretario De Hacienda Y Crédito Público Y Del Doctor Luis Carranza Ugarte Presidente Ejecutivo De CAF Se da Por Concluido El Acto Inaugural Se da Por Concluido El Acto Inaugural Reiteramos La Invitación A Todos Los Asistentes A Participar En Este Seminario A Través De Redes Sociales Vía Facebook Y Twitter Con El Hashtag Gobierno Digital Un T T T Gracias.